Hoy nos estamos reuniendo para celebrar este décimo aniversario de la Fundación de Sinamot. Parecido a los elefantes, recuerdo claramente una tarde que visitaba las instalaciones de Sinamot en el 2014. A la vez que celebrábamos la llegada de Silvia Chacón con su doctorado bajo el padrinazgo de don Alejandro Gutiérrez, coordinador del Servicio Mariográfico de Costa Rica-Sermar. La doctora Chacón se insertaba en la UNA. Para nada menos que llevar adelante la tarea de reducir el riesgo de los desastres por tsunamis en el país y prestar servicios en el ámbito del monitoreo, elaboración de reportes, elaboración de mapas de evacuación, gestionar procesos de concientización de los pobladores de las zonas costeras de nuestro país. Al celebrar los 10 años, hoy sabemos que los grandes terremotos y las olas de tsunami consiguientes a esos terremotos representan un enorme riesgo para muchas islas y zonas costeras de Costa Rica, a la vez que pueden provocar catástrofes devastadoras, capaces de poner en riesgo la salud, la vida de las personas y causar importantes pérdidas materiales. No partimos decenarios, por supuesto que no, ni no hubiéramos podido hacer nada de los retos de estudios, yo no soy de la medicina, ¿verdad? La institucionalidad de los atletas, personalizada en la Universidad Nacional, en la Universidad Nacional de la Comisión Nacional de Perencia, en la Universidad Nacional de la Comisión de Piedra, es lo que nos asusten. Porque a nosotros nos dicen, pero ¿cómo pasa tanto de los antiguos? Porque nosotros somos nosotros. Toda la institucionalidad y toda la estructura detrás en la que nosotros simplemente tenemos y en la mano de este tipo común de cáncer. El salto de la universidad realmente nos ha dado muchísimas detalles.